Estamos en la Alcaldía Municipal, en la Secretaría de Hacienda, con la doctora Yolanda Obregón, Secretaria de Hacienda del Municipio. Doctora, bienvenida al parche a Yumbo Valle. ¿Cómo le va? Bien, Wilmer, muchísimas gracias por hacerme esta invitación tan especial, en la cual voy a tener la oportunidad de informarles a los contribuyentes y a los ciudadanos en general que el municipio de Yumbo, pensando en facilitarles las cosas, ha hecho la semana pasada el lanzamiento de la página web, en la cual hay un botón, aquí tenemos la página web, donde pueden, a través del botón PS, entrar a consultar sus facturas, realizar las liquidaciones y el respectivo pago de sus impuestos sin necesidad de moverse desde su casa. Hablando de la dinamización de lo que es la aldea global, que le llaman ahorita con la aplicación de las tecnologías en aras de Yumbo y especialmente con la Secretaría de Hacienda Dinamizar, en la Secretaría de Hacienda allí se encuentran de forma directa con todo lo que tiene que ver con impuestos, pagos de predial, ¿qué servicios se pueden consultar allí? Sí, el desarrollo que tenemos a través de la página web ha permitido que el contribuyente, de alguna forma, entre a la información que tiene la Administración Municipal. Si es un contribuyente que tiene predial, que de igual forma tiene un establecimiento de comercio, que está matriculado, puede consultar todas sus obligaciones tributarias y realizar el pago desde allí. Vale la pena informarles que el desarrollo de este software se ha realizado con el apoyo y con el patrocinio del BBVA. No significa que solamente se pueda o se necesite tener cuenta en ese banco, se puede acceder a ese pago a través de la web con cualquier cuenta bancaria en los diferentes establecimientos financieros. Doctor, importante destacar usted como encargada de la parte de las finanzas del municipio, cuando la gente aporta con sus impuestos, ¿qué beneficios se obtienen de la comunidad? Bueno, en el sector público lo que se ve es que la gente que paga sus impuestos, en ocasiones no se ve retribuido directamente, pero sí se está contribuyendo al desarrollo en general de la comunidad. Se ven favorecidas personas de extractos de niveles bajos, y de alguna forma lo que se busca es el desarrollo económico y social del municipio como tal. Bueno, doctor, aprovechemos, ¿cuál es la dirección donde la gente debe ingresar? Ahí la vemos en pantalla. Wilmer, muchísimas gracias. Faltaba lo más importante. Aquí en la pantalla pueden observar www.jumbo.go.co, es una página nueva. Por favor, visítenla. Tenemos desarrollos de planeación y está el PCE, que es el botón, aquí se ve, a través del cual pueden acceder a consultar toda la base de datos que reposa en la Secretaría de Hacienda. Doctora, ¿el mensaje de Navidad en esta temporada de sembrina para toda la gente del municipio de Jumbo? De parte de la Secretaría de Hacienda, del Grupo de Trabajo y la Administración en general, quiero darles un saludo muy especial, recordarles que esta época es para estar en familia, que las situaciones por la ola invernal han hecho que varias familias estén sufriendo momentos difíciles, pero es importante que todavía contamos con amor, con paz y que Dios siempre está allí acompañándose. Que el espíritu navideño esté en cada uno de ustedes. ¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo!